Como un libro que no sabes el final Y te asuste lo que es, así la vida es Cuando naces, ya te expones al dolor Y ya poco y con valor logras crecer Y como libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasas y maldad Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos convierte en un lachador Y descubres lo común No hay un héroe como tú It's a long road When you face the world alone No one reaches out a hand With the strength to carry on And you cast your fears aside And you know you can survive So when you feel like hope is gone Look inside you and be strong And you'll finally see the truth Como un sueño Todo sabrás Sabrás como vencer Y como libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasas y maldad Y hay batallas que ganar En cada página el amor Nos convierte en luchador En cada página el amor No hay un héroe como tú When a hero lies In you In you Oh, 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 oh.